Si la calidad de la impresión es aceptable, la unidad de imagen se puede reinicializar con nuestro chip. Imprima un informe para comprobar el porcentaje de vida útil de la que aún disponen los consumibles de impresión. Apague la impresora. Localice la unidad de imagen que desea reinicializar. Localice el chip electrónico de Reset. Coloque el chip como se muestra en el vídeo. Encienda la impresora. La impresora reconocerá el chip y reinicializará el contador de páginas. Imprima un informe para comprobar el porcentaje de vida útil de la que aún disponen los consumibles de impresión. La unidad de imagen queda pues reinicializada.